Imagínate jugar en la selección. Piénsalo. Eres el número uno. El primero en pedir el balón. El primero en cubrir el hueco. Tienes el estilo, la clase, la actitud, los movimientos. ¿Y sabes qué es lo mejor de ser el primero? Que haces historia. Juegas por el equipo y también por los fans. Muévete rápido, piensa más rápido, sal al campo. Sé decisivo, cambia el partido. El primero marca las reglas. First, never follow.